¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren cómo me activo con esa canción, mire, ve. Hoy me vengo tranqui, me vengo con una vestimenta floja, tranquilo. Hoy es viernes, hoy es fin de semana. No se amargue, deje de estar ahí enojado. Miren, me vengo con la marca, miren, la marca a la cual pertenezco. Teleprogreso. ¡Buenos días, Honduras! Arrancamos este fin de semana y desde Honduras nos vamos a conectar a China porque hay un hondureño, hay un hondureño que está laborando en China, que trabaja, que vive en China, que tiene también familia en China y es el caso de Luis Flores. Nos conectamos hasta China, ahora mismo son las 10.34 de la noche en China. O sea, todo el trabajo que yo voy a hacer, Luis ya lo hizo durante todo el día en China. Luis Flores, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, por poderte conectar en esta mañana con nosotros. Hola, Roy, ¿cómo están? ¿Cómo han estado hoy? Espero que empiecen el día como lo empecé yo en la mañana. Así mismo. Con mucha energía. Con mucha energía. Así es, Luis. Bueno, Luis, me comentas que vives en una ciudad llamada Chongchang. Así se pronuncia, ¿verdad? Así es, Chongchang. Cuéntanos acerca de la ciudad, cuéntanos acerca de dónde vives. Pasaste la pandemia del COVID-19 el 2020 en China. Coméntanos qué ha cambiado después del suceso del año 2020 en China. Bueno, Chongchang está ubicada, no sé si, bueno, pienso que mucha gente que viaja mucho conoce Hong Kong y Macao. Chongchang está prácticamente al lado de Hong Kong y al lado de Macao. Uno puede viajar de aquí en carro a Macao en una hora más o menos. Y bueno, después de la pandemia hay mucha, mucha, mucha diferencia. Como ustedes sabrán y se acuerdan que en China no podíamos salir, el uso de las mascarillas se quitó hasta hace muy poco. Y así estuvimos. Ahora es mucho, es prácticamente como antes del COVID libres. A mí me ha dado, creo que tres veces COVID después de que nos liberamos. Uno siempre tiene que estar un poco pendiente, pero sí, me ha dado tres veces COVID, pero ahora es como una gripe normal. Así que no hay ningún problema. Los doctores no les dicen, vaya, hace cuarentena ni nada, sino que simplemente, bueno, tómese una pastilla para el dolor de cabeza y la fiebre y hazlo, tranquilo. Sí, ya no quedó con tanta tensión como era antes, Luis. No, no, para nada. Así ya es como que ni la gente, yo creo que ni se acuerda del sufrimiento que tuvimos. Wow, interesante, interesante. Bueno, estamos viendo en pantalla también, Luis, que trabajas con equipos de tecnologías renovables, paneles solares, baterías de litio y también carros eléctricos. Nos estamos viendo en pantalla el tipo de tecnologías que trabajas, que es muy impresionante, Luis, estas tecnologías. Cuéntanos acerca de tu trabajo, cuéntanos acerca de lo que tú trabajas laburando para el día a día que tú haces en China. Bueno, nosotros principalmente uno de los trabajos principales que tenemos es la producción de productos para el mercado europeo y para el mercado chileno, que es en calefacción, es calefacción de gas, de los chimbos de gas que le decimos nosotros en Honduras, productos para calefaccionar, porque allá es mucho, mucho, mucho más frío. Ese es uno de los productos principales. Desde luego, yo estoy trabajando en proyectos de vehículos eléctricos de trabajo y vehículos de transporte normal, que son proyectos un poco más sofisticados, pero realmente en China es mucho más accesible, es mucho más común en los últimos tres años. Es como, es increíble, porque nosotros hace tres, cuatro años, antes de la pandemia, era raro mirar un vehículo eléctrico. Ahora es raro no mirar un vehículo eléctrico, porque están por todos lados. Los taxis son eléctricos, los camiones son eléctricos, los buses son eléctricos. Muchos vehículos, la gente está cambiando los vehículos de combustible por vehículos eléctricos o híbridos. Entonces, es algo que está surgiendo mucho. ¿Qué porcentaje, Luis, consideras que la gente en China utiliza los carros eléctricos, dejando a un lado los carros de combustible, en el caso del diésel y la gasolina? Bueno, yo la mayoría de gente que conozco está cambiando a híbridos o eléctricos. Yo pienso que un 50% de la gente que piensa en economía, que piensa en el día a día, va a comprarse un vehículo eléctrico. La gente que tiene dinero se lo va a comprar porque hay vehículos súper modernos, mejores que un Tesla o mejores que cualquier Bugatti o esos tipos de carros, porque tienen mucha más potencia, que vuelan. O sea, en un segundo uno está a 100, 150 metros de donde empezó. Entonces, es muy avanzado. ¿Qué diferencia, poniéndonos a pensar como jóvenes, Luis, qué diferencia? En Honduras se habla que va a venir esa tecnología, no está todavía. En Honduras se están instalando los centros de poder cargar a estos vehículos eléctricos. Ni tan siquiera han llegado al mercado. Y nosotros vemos esa diferencia de cómo está desarrollado China. Ahora, pónganme el otro video, compañeros de controles. Ahí está Luis también exponiendo un carro eléctrico, un vehículo eléctrico. Luis, se hizo viral meses anteriores en Honduras que iban a venir estos vehículos eléctricos. ¿Realmente son utilizados, son buenos? ¿Qué calidad son estos vehículos? Y tú que eres hondureño, Luis, ¿consideras que un vehículo eléctrico pudiera funcionar en Honduras? Hay una gran diversidad de vehículos eléctricos en China. Por ejemplo, tenemos como vehículo eléctrico una moto eléctrica, un triciclo eléctrico, un minicarro eléctrico, un sedan que le decimos eléctrico, un bus, un camión. Entonces, hay un rango increíble. Yo también estuve viendo en internet, en Facebook, en YouTube, videos virales de minicarros. Yo fui incluso a la fábrica para ver los carros, pero estos carros son muy pequeños, no tienen bolsas de aire y todo. Entonces, eso limita, la verdad, su uso. Pero, por ejemplo, pueden viajar 100 kilómetros, usan 7 kilowatts de electricidad, y son mucho más económicos, pero no funcionan como un vehículo normal. Sí. Hay vehículos, por ejemplo, si es un tamaño normal, por ejemplo, un Toyota, Prios o algo así, esos vehículos sí pueden ser vehículos normales. Hay camiones, minibuses y camioncitos que son aquí utilizados para el transporte de mercancías diarias que pueden cargar hasta dos toneladas, dependiendo del tamaño, pero los minibuses pueden ser hasta de una tonelada y se usan para enviar paquetes para acá y para allá. Es súper común, pero es dependiendo de la industria y el tipo de vehículo. Claro, y la zona que sea cercana. Como, por ejemplo, con un carro eléctrico no podemos viajar de Comayagua a Tegucigalpa, Luis. Sí se puede. ¿Sí se puede? Sin ningún problema. Por ejemplo, de Tegucigalpa a Comayagua creo que hay 70 kilómetros. Se tendría que cargar, obviamente, en Tegucigalpa porque si no se queda sin carga ahí en la Cuesta de la Virgen. Ah, no, 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 no. O sea, como te digo, hay carros que tienen, los carros normales en China que son no de los virales, de los minicarros, o sea, un carro normal de los que usamos acá eléctrico, un carro normal. Esos carros pueden tener un rango de hasta 500 kilómetros fácilmente. Entonces, hay de 200, dependiendo de la economía de la persona, puede comprar de 200, de 400, de 500 kilómetros de rango. Qué interesante. Entonces, con un carro de 200 kilómetros se hace el viaje. Qué interesante. De 100 kilómetros sin ningún problema. Qué bueno, Luis. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante lo que hemos hablado, Luis. Luis, créame que me voy a estar conectando con usted para conocer un poco más de lo que hace China, ¿verdad? Tal vez nosotros podemos copiar como hondureños algo de esa cultura china. Gracias, Luis. Tienes las plataformas activas, Luis. Tienes el canal de YouTube. Me gusta mucho toda la información que subes a YouTube. Invita a la gente para que puedan ir a tu canal de YouTube y a Facebook. Bueno, los invito a mi canal Luis Riff que puedan ver los videos cuando quieran. Son informativos, personales. Hay de todo. Pero si la gente me pide que haga videos especiales de China, yo sin ningún problema. Yo a veces cuando tengo tiempo, eso es lo que me gusta hacer. Bueno, Luis, atrás de ti hay unas palabras. Yo no le entiendo lo que dice ahí. No sé si... ¿Qué es lo que dice ahí atrás de ti, Luis? Te voy a mentir y se te digo que yo también le entiendo. No le entiendes. ¿Está bien? Bueno, Luis. Gracias, Luis. Un gusto saludarte y buenas noches a ti que ya vas a descansar. Saludos a mi familia allá por la esperanza como ya o en la ceiba y a todos los que me conocen que no me va a ajustar el tiempo. Hondureño, 100% Luis que está radicando en China. Gracias. Gracias, Luis. Así es, mucho gusto. Que estés bien. Vamos a una pausa comercial. Usted ya se enteró qué tan útiles son los carros eléctricos o qué tan útiles podrían ser en nuestro país. Honduras. Yo me voy a comprar uno y voy a andar con el Fercho para darnos una vueltita en un vehículo eléctrico. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más.